Hola a todos, yo soy Santiago Zapata y hoy voy a hacer este stream en español, lo cual no hago muy comúnmente pero bueno, la idea es compartir con ustedes un poco del evento Colombia 4.0, posiblemente después lo haga en inglés también pero bueno, es la primera vez que Colombia 4.0 hace este evento con un formato totalmente virtual y bueno, la idea es mostrarles un poco de qué se trata este Colombia 4.0, uno de los eventos de tecnología más grande de Colombia obviamente pues por todo el tema de la pandemia, este año han decidido hacerlo con un formato no físico normalmente se hacen corferias en Bogotá y bueno, esta es la manera como lo han planteado estamos aquí flotando sobre la isla de Colombia 4.0 y tenemos varias secciones, tenemos una sección de información los tracks de conferencias, tenemos también una muestra comercial donde nosotros tenemos nuestro stand, Slashware y creo que ya nada más, vamos a pasar un poco por la zona comercial, por la muestra comercial dentro de la muestra comercial nos está mostrando aquí también una información y como tal el inicio, vamos a ver si esto nos devuelve no, ok, ok, ah bueno, aquí dentro de la muestra comercial como tal están los stands aunque él también nos entrega una lista que puede ser más fácil, digamos, si queremos ir directamente a uno de los stands vamos a visitar aquí el stand de COVA, que es la asociación de videojuegos de Colombia donde nosotros pertenecemos también, aquí vemos un pequeño trailer con algunos de los trabajos que estamos haciendo bueno, en cada uno de estos stands pues se puede empezar el trailer ver material de la empresa o de las empresas que hacen parte del stand y también interactuar con algunos de los stands, cierto, algunos solo tienen el brochure como este en el caso de COVA, aquí podemos ver una muestra de 9 empresas colombianas de desarrollo de videojuegos con sus proyectos actuales, digamos, como más relevantes para el mundo aquí tenemos Slashware, estamos nosotros también con Noamundi bueno, y muchos otros estudios de Colombia, entre ellos Dreams, que está con Crystales en un próximo a salir, uno de los juegos colombianos más esperados, digamos y otros también, para no, digamos, darle menos relevancia también el trabajo de C2, todo lo que ha hecho Gem City Timba, TeraVision con Captain Toonhead Efecto con todo el trabajo que siguen haciendo, Work for Hire y con The Coherence que está en el Apple Arcade Madrix, On3D con Quantum Replica Indie Level, que siguen trabajando mucho con Gene, con Idea y con varios proyectos que tienen próximos a salir nosotros, bueno, ya saben suficiente de nosotros si no pueden ver alguno de los otros videos que hemos creado Gametron y Atomic Studio estos son solo algunos de los estudios, en coab.games pueden encontrar mucha más información y bueno, aquí podemos simplemente ver, apreciar un poco el stand con todas las, con todos los diferentes o un poco de key art de los diferentes proyectos algunos otros stands vamos a ver, por ejemplo, si aquí nos devolvemos con esta flechita podemos ver algún otro stand no recuerdo cuál es como tal el de Slashware pero bueno, aprovechemos para ver aquí que tenemos una lista que es mucho más navegable de todos los stands incluyendo el de Slashware se tiene aquí un trailer de Hijo de Bacchue del escenario de Noamundi y en este caso también tiene la posibilidad de hacer chat online o una videollamada que se conecta directamente conmigo en este caso para hablar creo que todos los stands se ven visualmente similares bueno, que más tenemos por acá muchos otros booths que puede tener sentido visitar para conocer los proyectos de las diferentes empresas de Colombia y de otras empresas que visitan Colombia 4.0 incluyendo de la industria musical de animación no es porque no es solo videojuegos Colombia 4.0 tiene estos otros tracks bastante interesantes bueno, los invito a que los miren ¿qué más tenemos? si nos vamos a los tracks podemos ver las conferencias como tal la mía debe estar a punto de comenzar que es acerca de Noamundi vi que tenían algunos inconvenientes técnicos pero vamos a ver si ya se puede ver en cuyo caso podríamos hacer una pausa de este video de exploración de Colombia 4.0 para enfocarnos como tal en la charla bueno, todavía tienen algunos inconvenientes no sé si los podrán resolver a tiempo o si después van a poner disponibles estas charlas en algún otro canal bueno, sí pero este es el formato de las salas de conferencias con los sponsors como tal los links para la transmisión que es interna digamos como con mecanismos propios de la plataforma no está en Twitch no está en YouTube sino que es streaming interno y bueno tienen también acceso a la agenda de cada uno aunque no la filtran pero bueno aquí por ejemplo podríamos ver la de videojuegos ya habría pasado uno de Steve Escalante que estaba agendada para las 10 de la mañana y la que seguía que era la mía pero bueno tienen algunos inconvenientes sin embargo si vamos a otra a otro track por ejemplo el track de animación tiene nuevamente un formato similar podemos ir al auditorio y en el auditorio está la transmisión y por ejemplo el de ellos sí está funcionando bien puro en frente a las instalaciones de Sony entonces Sony y Pearl reservaron una franja horaria para que el equipo de producción junto con Glenn King asistieran a esta exhibición entonces esto fue una gran oportunidad como modeladores de ver este arte de primera mano de tener referencia real entonces si es más como una muestra se puede ver los diferentes contenidos de los diferentes speakers que están en el evento la mayoría están en español aunque creo que tienen un o deberían tener un tema de traducción en línea para los que son en español o en inglés no recuerdo como para que desde cualquiera de los dos lenguajes sea accesible el evento bueno como pueden ver hay muchos tracks de diferentes temas incluyendo videojuegos animación música inteligencia artificial medios los dije como en el orden que más me interesan a mí pero bueno todo es alrededor del tema de tecnología finalmente también hay un área que es el business matchmaking que son salas de negocios digamos que había otra plataforma donde uno agenda las reuniones y luego pues se acerca a la mesa que tiene asignada con la persona con la que se va a reunir y allí se realiza como tal la conexión a través de whereby este es un ejemplo por ejemplo de un stand digamos que aquí estoy esperando que lleguen personas a mi stand para atenderlos que es a través de videollamada y bueno finalmente también hay unos talleres la verdad no he explorado mucho los talleres creo que funcionan con un formato similar a las salas de videollamadas al entrar a cada auditorio uno puede unirse al taller de alguna forma bueno no sé en este momento parece que no estuviera habilitado el acceso pero bueno cada una de estas salas se convierte como una conferencia mucho más interactiva donde puede uno interactuar con bueno redundante puede uno trabajar con expertos en diferentes temas creo que eso cubre un poco lo que quería mostrar de Colombia 4.0 sobre todo el formato que se tiene para este año donde todavía se está se está intentando lograr lograr un formato que sea accesible pero al mismo tiempo permita mantener ese sentido de espacio físico que es como uno de los grandes retos que se tienen hoy en día con esta transición de los eventos de formatos físicos a formatos digitales y bueno creo que sigue siendo un área bastante experimental para todos estos y un gran reto para todos los organizadores pronto estaré subiendo mi charla que se trata de algunos detalles de cómo se genera procedimentalmente el mundo de Nova Mundi y algunos retos que se tienen con los temas de representación cultural adecuada en esos ámbitos sobre todo en nuestro contexto histórico entonces bueno esto es lo que quería mostrarles y ya muchas gracias gracias y ya